Excelente, muy bien Aquí nuevamente Claro que sí, vamos a... Uy, estoy guardando aquí lógicamente la cámara Que no haya inconvenientes Bueno, yo también Puedo estar peinadito Wow, claro que sí Bueno, otra vez estamos nuevamente En transmisión en vivo para todos ustedes Muy buenos días, tardos o noches, donde nos estén viendo Bienvenidos a mi canal, soy Yevota Sánchez En YouTube y en Twitch Como Yevota Sánchez, allá al piso 24 Bienvenido a la transmisión en vivo, claro que sí Vamos a jugar el día de hoy, Garobor, dame Garobor Vamos a continuar La aventura donde nos quedamos Buscando a las Valkirias Restantes, nos faltan exactamente Entonces Valkirias En la transmisión pasada transmitimos el final de Garobor Y ya tenemos Cinco, o sea, tenemos Más de las Valkirias, nos faltan tres nomás Creo que son ocho en total, y después ya Podemos empezar a combatir Contra las rehenas Valkirias Siglo, entonces bueno, vamos allá Vamos a ver si lo podemos lograr, claro que sí En estas transmisiones de hoy Espero que les sea desagradable Y pues, no sé, no más Vamos allá, sin más preámbulos Let's go Sí, ahí nos quedamos Muy bien Oh, ya, ya ven Está haciendo buena calor Dios Wow Muy bien, estamos acá Con los Valkirias Aquí hay una Nos falta una, dos, tres Valkirias O sea, sí, estamos bien Tenemos una, dos, tres, cuatro Y cinco Valkirias Nos faltarían tres restantes Para completar ocho Bueno, no sé antes Vamos a mirar el mapa Lógicamente Mapa, mapa Son ocho Son ocho yermos Sella las tres retas del reino Muy bien Ocho hermanos Ahora que sabemos cuántas son Deberíamos encontrar Alza esto Y matarlas Y liberarlas Ok, sí, vamos allá Vamos Ok, sella las tres retas del reino Ah, tendría que sellar Retas del reino, tal vez Oh, sí Bueno Ya hicimos favores Hechos Sí Ya hicimos los favores Ok La maldición del reino Para sellar las retas Ok Entonces vamos allá Vamos a ver Si las podemos sellar De una buena vez Podemos ir Podemos ir A perderla contra el sol Sí, puede ser Movamos un poco El zoom Enrochido de almas Pero vamos a ver Si podemos pelear Contra el rol Claro que sí Claro que sí Ah, pero espera Aquí hay algo Ok Tenemos dos hechos Estrada Sí Oh, pero está sellado Aquí Vamos a ver Si hay una apertura O algo No le doy bien Excelente No sé No sé si podamos bajar Ah, no No saca No saca Vamos a ver Ay, qué pasó Kratos Vamos, vamos Ay Otra vez se cayó No, Kratos Ya, ahora sí Let's go Ah, ya Vamos a buscar Sellar las grietas Del reino de Ivaldi Y buscar las Valkirias Que nos faltan Nos faltan Entonces Ok Vamos a ver Si hay cuervos de Odín Por aquí De pronto No No Por aquí ¡Suscríbete! ¡Ahí está el sol! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Esa fue letal! ¡Ah! ¡No! ¡Por la niebla! ¡Claro! ¡Si no estoy atento! ¡Cuidado, padre! Ok, voy a cambiar el control porque está un poquito molestando, es por eso Chicos, ya esperenme un momentito que voy a cambiar el control Voy a cambiar el control ¡Ay, Dios! Porque está molestando Ok, ahora sí, ahora sí, claro que sí Voy a cambiar el control porque está molestando ¡Hola! Veo, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué te desapareciste? ¡Oh! ¡Oh! Pues he estado un poquito ausente ¡Gracias, Gael! ¡Saludos para ti! ¡Gracias! Veo, pues he estado ocupadito Y he estado últimamente pues un poco ausente Y no he podido tener la oportunidad ¡Se mamba! Veo usted quién es Está más guapo ¡Ahí, señor! ¡Ay! ¡No! Veo, me corté el cabello Lo normal Un poco de corte Es como para estar bien elegante De vez en cuando es bueno cambiar el look Gracias por tus comentarios, Gary ¡Ay, emoticón del diablillo! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! era ... Ok ¿Y cómo te iba a tirar? ¿Cómo te dio? ¿Cómo te trata? La diabe often Nadie viene aquí, hermano Oh my god, eso es una locura Oh my god, oh my god, ah que bueno bro, wow, 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 este top si tiene buenas técnicas, wow, tiene sellos rocas, ay estas explotan ¡No! ¡No! No importa, asustémoslo Oh my god Si pudiera, no, no puedo atacar, ah si, aún puedo cambiar el ataque es único Ok, también hemos salgado de Imperium por... Ya me prometió fuego de Ares, bien Que locura Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estoy listo No, y me mató, me dio, me atinó el man, ja, ok, todo bien view, como te va a ti, yo tengo casi un año intentando ser afiliado, casi llego a eso, ja, ja, ja Ah, que te vas casi a peluquear también, o sea, te vas a depilar al, como así, ja, no entiendo, pero Ay, no, ese oro casi lo oleamos duro No, nos toca cambiar el ataque es único, de Twitch Ah, Twitch, vio Ok, ok Vamos a hacer una cosa, no, no, sí Ah, si tengo el fuero de Ares, carrera espartana, listo Mmm, a ver, tenemos el escudo Apis de furia espartana, sí Yuki Valdi, no sé si colocaré Yuki Valdi, o de cuchillos, de cuchillos, para que me ayude para las rocas Claro que sí Listo, vamos allá A ver si podemos buscar a la Valkiria, necesito, pero me faltan tres Valkirias, ya tengo los cinco yermos, me faltan tres más para poder, o sea, tres, ay, yo escribo, ah, que a 105, que loco, tres más para poder completar, eh, para soltar a la reina Valkiria Esto no se ha terminado, no señores, claro, Valkiria Y ahora sí, señores Bueno, vamos allá A ver, tenemos esto Ay, podría comprar el encantamiento, tal vez, o algo así Ok, ok, rápido, rápido Juego de Ares, ya Oh my god Ahora No No, ay no, me afectó, me afectó Uy, no, ¿qué es esto? What the fuck Vamos, 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 vamos Bien, 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 ya vas a recuperar vista Ahora Listo Bien, 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 vamos por buen camino Ahora Ranchos Y me atinó, me atinó el mal, me la hizo para hacer, no No Carajo No, y eso fue muy descuidado de mi parte No, me están matando mucho Bueno, por lo que estaba un poquito, o sea, entonces vuelvo a tomar El combo Los combos, trombitos, claro que sí Y si le hacemos encantamiento Mira, miramos si podemos También quiero, porque quiero delante, ralentizar el tiempo Blah, qué pena, disculpen mi bufra de horario, estoy muy... Me atoré Ja, 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 y eso que no he comido nada Bien, que puedo ayudarles Bien Sí, ayúdanos, ayúdanos Encantamiento ¿Qué tenemos de encantamientos? Colisión de Nemea Ira de Tártaro, explosión de Festo O sea, me aumenta el daño de la explosión de Festo si compro esto A ver, a ver Toque de Gel Donde Apolo Protección Ay, otra protección Tendría que conseguir otra lima de protección dorada A los antiguos Sí Vamos a ver Toche Bueno, bueno, tenemos de hielo Ira del antiguo Escarcha Bendiciones de la Escarcha Ese también me podría ayudar bastante Para aumentar más el daño Aquí hay un encantamiento perfecto que brinda Una bonificación a una estadística aleatoria Además de aumentar enormemente la duración del ataque Bendiciones de la Escarcha Sí, lo va a comprar Compio este encantamiento No se dejen atrapar por el Dracar Ok Pero la tengo que cambiar A ver Les dio cuchillo Bendiciones de la Escarcha Muy bien Vamos allá Vamos de nuevo Ah, pero antes de... Vamos a hacer una cosilla Ok Ok ¿Cómo estamos? Si... También podría más bien Cambiarlo por un... Uy, pero me baja el rango 10 No, 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 no Vamos intentándolo esta... Estirar en el último segundo Activa cambiar el reino Lo que hace que estos enemigos Quieren ser utilizados temporalmente Ok No Ok, bueno, eso estuvo bueno Buah Ya, ¿qué tiene que ir? Ya. Ya, ¿qué va? Ya, ¿qué? ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo por ti, chicos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí tienes, papá! ¡Sí! ¡Los soles están muertos! ¡Qué datos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Hola, teos! ¡Gracias por la ayuda! Tenemos escamas... ¿Y nos vamos de bote? ¡Bueno! Pues vamos. Ahora sí tenemos que ir al... Si no estoy equivocado... Aún nos queda la leyenda del gigante... ¡Bergelgel! ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. Si es una buena historia... Me interesa, pero... Ahorita no. ¡Vamos! Quiero mirar si puedo encontrar las Valkirias que nos faltan... Pero tendría que ir a Nilfenhai para sellar las grietas... Tal vez eso nos ayude... ¡Ah! Tres... Número tres... Número clave... Creo que ya me di cuenta más o menos... ¡Ah, bien! Estamos aquí... ¡Bien! Los pondré como deben estar... ¡Bien! ¡Listo! Tenemos una piedra de para resucitar... Mira, congelada de nieve... El sombroso rico tiene el furo del fuego y la templaza de hielo... Se mira a través de batallas... Para mejorar el hacha de nata... ¡Uy! La compro... Quiero... Pero, quiero mejorar... Quiero mejorar el pomo... La hacha... Este va a ser eterno... Sí... Pues ya, me lanza de Yamil... De Yamil, digo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. 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 ¿Tu madre te habló de él? Vamos a ver el video. 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 ¿Para entrenar? Me parece muy bien. Vamos a ver el video. 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 Bien. ¡Bien! ¡Uah! ¡Sí! ¡Hasta aquí la tiene! Bien, y más dinero Vamos, vamos Sí Me encanta Eso sí fue bueno Eso es Ah, no tan rápido Genial, más criaturas Entre más criaturas mejor, más dinero Sí Es hermoso Me gusta, me gusta Muspernheim Buena área para el entrenamiento Cuidado Excelente Tiene más bendición única Oh my god, esto es una locura Buena área No estoy listo Quien Claro Quien Bien estará completada ¡Uah! 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 ¡Ok, ok, ok! ¡Uah! ¡Bien! ¡Listo! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es todo cerca! ¡Uah! ¡Bien! ¡Listo! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es todo cerca! ¡Uah! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Más detrás de ti! ¡Oh, my God! ¡Uah! 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 ¡Ya! ¡Uah! 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 ¡Porque, asi, ya! ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a trazar más ¡No! ¡No! ¡Vamos con las espaldas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, sí tiene que ser! ¡No! 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 ¡Yes! Bueno, ¿cómo vamos de plata? ¡Bien! Tenemos 135 mil más, más, más. Yo quiero más. ¡Ya! ¡No! 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 Bueno, ¿cómo vamos de plata? Bien. Tenemos 135 mil más, más, más. Yo quiero más. ahora sin las espadas ni nada, vamos a hacerlo ahí como nos va ah ah ¡No! Excelente Ha! ¿Está un zapio o no? ¡Yeah! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Esa sí fue buena! ¡Buah! ¿Esto qué fue? ¡No, no, no! ¡Vamos por algo de vida! ¡Oh my god! ¡No! 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 ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Ah! ¡No! Ah, ya me hubiera muerto, ¿cierto? No sé por lo que estamos en calor Oh, my God Oh, yo creo que estamos bien Suficiente desafío Oh, bien Uff, aceptemos el desafío La puerta está cerrada Prepárate, niño Sí, señor Seguizo para seguir Más detrás de ti, hermano Fuerzo para respalda Fua Ok, ok Bien, bien, bien Ok Otra oleada por la izquierda Cuántos enemigos tienen? Fua ¿No sería agradable encontrar incienso por una vez? El olor a azufre se intensifica rápidamente Dicen que el desafío tiene otro nivel, más difícil que el anterior Es momento para esto ¿Otro desafío? ¿Será que nos salió la puerta? ¿Tal vez? Sí, 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 necesitamos aceptar el desafío Vamos a ver, vamos a ver, nos fue bien Ok, sí Oh, wow Gracias por los comentarios de la directriz Seguimos aquí buscando raro, ok, sí En busca de la Dena Valkyria Pero estamos aquí, nos fue... Ok, sí, este es el desafío Mata enemigos en rápida sucesión ¿Verdad difícil? Ok Si sus compañeros sirven con vías, revivirán los vallos Wow, esto sí fue bueno ¿Quién más tiros? ¿Quién más tiros? ¡Oh, no! Y para los unos ¡No! 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 No estoy listo. Solo queda uno. No. Seguirán vivos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No me tocó déjame matar! ¡No! 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 esta duro, oh my god, pero bueno la otra sería el lento de tamur puede ser, el cuchillo yuk e ibaldi, vamos a cambiarlo por el cuchillo yuk e ibaldi y si solo yuk e ibaldi nada más dicen que el desafío tiene otro nivel alístate niño y y y y y y bien y 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 ¡Vamos! 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 ¡Que se puede desotar! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡No esos lobos no! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Y me mató el...! ¡Ah, rayos! Ah, está bueno el desafío Está bueno, está bueno Está difícil hecho Si, la otra es Vamos a cambiar, es lo único Sí, puede ser Es lo único talismán de los reinos Puede ser Me baja el nivel, pero no importa Dicen que el desafío tiene otro nivel Más difícil que el anterior Alístate niño Estoy Lo siento, no estoy listo ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego detrás de aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Pocos comunes, bien, por fin, ya era hora, se abrió la puerta que necesitábamos Ok, uy, tenemos buena, bien, bien, no está actualizado, tenemos todo listo Otra espada, este debe ser nuestro siguiente desafío, siguiente desafío, ok Podemos entrar en calor, sí Uah, sí Fuego a tu izquierda Ok Fuego, lado derecho Bien Bien A la derecha, hay más Deja para el hueco Bien 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 La derecha Bien Lamentable ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me golpean pero no me matan por razón. Es la piática. Pero chévere me gusta. ¡Oh, sí! Entonces podemos aceptar el siguiente desafío. Bueno, creo que ya fue demasiado, ¿no es así? ¡Sí! Un saludo a ese, chicos. Creo que vamos a intentar el último... ¿El segundo desafío? Sí. Podríamos, sí. Vamos a ver cómo nos va. Eso me viene. ¡Cinco minutos! ¿Cinco minutos? Bueno, creo que suena fácil. A ver... ¡Buah! ¡Es una trampa! ¡Son bombas! ¡Oh, my God! Bien, bien, bien. Ok Ay no, lobitos No, no sobreviví el desafío Si no tuviera la piedra, pero no, no la quiero utilizar Bueno No, terminamos haciendo buen desafío Si, eso que estamos buscando Sí, lo sé Ahí vienen Estoy listo No, que fue lo que hice Pega como un tontico Cuidado ok, ok, bueno, no pasa nada, nos podemos ir y listo, tengo que subir 5 minutos tengo que intentar no ir de frente a atacarlos así, me toca con esta estrategia, no hay de otra vamos de nuevo sí, así es, pero hasta ahora hemos caído mucho 5 minutos, solo son 5 minutos bueno, esto sí fue descuidado no, 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 no no, 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 no no, 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 no No hay puerta, no hay puerta Vamos a meter Tazobi y si podemos hacerlo así No, es que son muchos, que desastre sí, ay no son muchos, la otra sería cambiar los ataques únicos, no me quedo Lindo es, misiones de Skarcha, lindo de Tammoth, de una, vamos a cambiarlo por Ciclón del Caos, colisión de Nemea Explosión de Hephaestus, sí, vamos a hacerlo con la explosión de Hephaestus Y podemos Furia del Troll de Hielo, también Sí, furia, listo Ah, cambiarlo un poco A ver cómo nos va, si nos va mejor así Ahí vienen Bueno, muy bien, estará bien No, 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 no Ahora Cuidado Ahí tienen, ahí tienen, ahí tienen Ahora No, me mataron No, no y me quedaba menos de los, de los, de los, de los tres minutos No puede ser Está difícil y yo este desafío, está difícil Este debe ser nuestro siguiente desafío Porque es que bueno, puedo probar el golpe, el leniento de Tammoth Yuki Ivaldi Pues por la deca reasmado Apio Las plumas también son buenas Pero Feneci del gigante escarcha También Podríamos intentar con ese ataque Es único A ver cual otro La explosión de Festo me gusta Un golpe de Imperium Arrado de Imperium Si, a ver si podemos utilizarla Arrado de Imperium Vamos allá Una última es Esto es de terminar Monor, y eso que está en Monor ¿Normal? No, wow ¿Cómo así debería ganarlo? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Me corchan con el tiempo, rayos. Está difícil ello. No, lo malo es la espalda. No, y por atrás también allá y yo trato de contenerlos, pero... Yo creo que sería como para más evasión o algo así. Sí. Claro que el Ferenice me gustó. Está bueno, está bueno. Tiene buenas descargas. La furia del Tudra hay que saber ejecutar. La explosión de Freston. Coalición de NMEA también puede ser. Sí. Para el campo. Listo. Sí, la última es. La última es si no pasó el desafío. Eso lo dejaré para otro día. Ay, sí. Y eso es de modo normal. Oh, my God. Necesito más tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Ni me evaliendo me sirve! Bueno, yo lo voy a hacer ¡Y nos sirvió! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay ateos! ¡No, qué locura! ¡Otra espada! ¡Este debe ser nuestro siguiente desafío! Bueno, yo creo que vamos a dejar ese desafío para otro día Quiero agradecerle a todos los espectadores Por haber visto la transmisión en video de Arbor, dame Arbor Vamos aquí en el desafío Aquí buscando la Valkyria Estamos en Muspelheim Espero que les haya gustado Un rático de Arbor, dame Arbor, claro que sí No hemos encontrado Las que nos faltan Nos faltan tres Valkyrias Tres Valkyrias exactamente para lograrlo Entonces, pues bueno Será para otro momento Claro que sí, con ánimos Bueno, soy Jota Sánchez en YouTube Y en Twitch Yo, Jota Sánchez No olviden suscribirse Dejar su poderoso like Activar la campanita para notificaciones en YouTube Como siempre en Twitch Exporto los videos a YouTube Para que puedan ver la transmisión Después de que la eliminen en Twitch Después de los 30 días Claro que sí Bueno, parceros, parceritas No siendo más Aquí saluditos desde mi hermoso país Colombia Y hasta la próxima Claro que sí Gracias, espartanas, espartanas Bye, bye